Pues chicos, hoy vamos a hablar un poquito de mi opinión al juego del nuevo mapa Sé que estoy moviendo a mi equipo creativo Me parece que el mapa es muy muy bueno O sea, el mapa me parece muy chulo Cosas nuevas, dinámicas nuevas Por ejemplo, la de deslizarse, en creativo no está Como ve, no me estoy deslizando Aquí no me estoy deslizando O sea, pero tú te puedes deslizar Entiende, esa dinámica me parece un poquito mala Para decir, bueno, te tienes una rampa para bajar más rápido En vez de estar bajando, imagínate, así te bajas deslizando Y bajas a los sitios muy rápido También si quieres esquivar un poquito de balas Y todo eso El tema de armas Hechas de... Hechas en falta mucho, mucho Unas Paz Unas Car Una P90 Las armas de toda la vida, ¿no? Una táctica Y todo eso Me imagino Me imagino Que al cabo de esta temporada La irán poniendo O sea Me imagino que Irán poniendo A lo mejor meterán Una escopeta nueva O una escopeta de estas antiguas La de palanca O la otra ¿Entiendes? Irán metiendo poco a poco Una cosa de esas Pero me gusta el mapa O sea El mapa me gusta Es amplio Tiene mucha montaña Mucha altura Parece más grande Que el otro O sea ¿Me entendéis, no? Es decir Que parece que tiene Como mil metros más Más cosas Y me gusta Me gusta Ya hablaba de las armas Que hechas en falta Unas Paz Unas Car Una P90 El subfusil este de primera persona Me gusta Me gusta O sea Es muy Muy Chulo Lo puedes utilizar Como torreta O sea Me refiero Te pones aquí Te pega Pa, 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 pa Primera persona Y te pones a disparar Está muy, muy Roto No vale para hacer Cana de distancia Pero tal Las escopetas Le tendrían que subir Un poquito el daño Yo he dado escopetazos Con una legendaria Y quitaba 20 Y te quedas Juega Bro Pero bueno Irán haciendo cambios Meterán A un poco Nuevos ítems Nuevas cosas Lo que esperamos Durante estos cuatro meses Que metan Armas nuevas Nuevas cosas Entendid Que No que estemos Cuatro temporadas Con El mismo Franco Con el mismo Fusil La misma Ametralladora Con la misma escopeta Con el mismo Sufusil Que vayamos Vayamos barreando Es decir Bueno Esta semana Metemos el silenciado Cha O Metemos El subfusil Este de Rafa Entienden Que Para que vayamos Variando el loot No es siempre el mismo Que digamos Ostras Puedo conseguir Un arma mítica En tal sitio Como hicieron Con los de los Avengers Que cada semana Yo creo que metieron Por ejemplo Un villano Con diferente Un villano Un este De color de Marvel El Doom Le pusieron Poderes Tony Stark Le pusieron Iron Man Poderes Que de repente Hay algo Nuevo en el mapa Que digas Quiero ir para allá O sea Quiero conseguir Eso O sea Por ejemplo Para meter Lo de Spider-Man Las telarañas Creo que lo van a meter En jueves Creo que lo van a meter No está confirmado Y también van a meter Lanzabengadas Va a haber Tornado Va a haber Un dinosaurio Que podrá Tomar Gigante Va a haber Un montón De cosas Va a ser una de las temporadas Más divertidas Yo creo De este capítulo Porque Va a haber Variaciones O sea Y también Queremos Que aunque no sea Un evento Que influye En la historia ¿Entiendes? Por ejemplo Un concierto Imaginaos Por ejemplo La de Travis Scott Se la sacaron La temporada Número Del capítulo 2 Por ejemplo Algo así Un concierto chulo Que digas Ostras Que de repente Se dejele A una ciudad nueva Dicen que a lo mejor De la semana 8 Del juego Tengamos Pisos picados Tal Algo que nos sorprende El juego Y Todo eso También muy pronto Para decir Esta temporada buena A ver Yo De primera impresión Le doy un 8 de 10 Un 8 de 10 Por el mapa Eh Hay armas Rotísimas Porque Eh Lo dicho La La ametralladora Y Su fusil Son Chetadillos Ya el franco Que quita 89 O por ahí Y por ejemplo La escopeta 20 Te quedas con Una Pero mola Mola O sea Un 8 de 10 Así que chicos Dale like Nos vemos Y adiós 4 7 12